Para el Toronto FC en la MLS Y para QPR Para QPR, después de QPR llegó a la MLS No le fue campeón Ahí vemos a Jurgen Klopp Por un costado y del otro Señor George Jesus Para intentar ser campeones del mundo Para el equipo de Klopp Que viene de ganar la Champions Bienvenidos a todos Al templo de los... Joe Gómez Alexander Arnold El rebote el esférico Para Jorgen Diarrascaeta La sigue controlando La es atlético Servicio va demasiado Roberto Firmino dentro del área La barba Queda cerca Roberto Firmino Le incomoda a Rodrigo Caio en el remate Esta era una opción clara de gol No hay posición adelantada Se duerme en la defensa de Flamengo Encuentra Diox No hay devolución Prefiere encontrar a Naby Mohamed Salah Todavía en control ¡El remate! Keita se va por encima No empiecen a fallar Le gana en la espalda muy fácil Al conjunto brasileño Esto es a lo que yo me refería Van con el egipcio Acá la tiene Bósala Controlando con la zurda Intenta descargar de Taquit Para la presión Jorgen Diarrascaeta Prepara el disparo Se va por encima Pero que bien le estaba acomodando Ataca Flamengo Va a buscar Inaugurar la pizarra Gabigol con bicicleta Servicio Como están Everton Ribeiro Con el pecho Le estaba bajando Diox Viene de nuevo De Arrasco Avanzamos a la La deja de Alexander ¡Oh no! ¡Saca el disparo! Tremendo fogonazo De lateral Mariano Truquillo No se lo piensa Es un jugador De muy buena técnica Un jugador Con una pierda La duerme con el muslo Y viene Barbosa En labor de sacrificio Insiste Diox Anda muy exquisito El egipcio Ya le han salido varios Pero bueno Salió Finish Yo sé que ustedes son Liverpool Pero mira la planchita Vea el pie donde está Es de amarilla John Es de amarilla No, no, no Yo estoy contigo Lo perdona Tienen una buena relación Cambio de frente Para Alexander Arnold La pone en juego Pero había Rafinha de primera Buscando proyectar A de Arrascaeta Hablando de criterios Dice No le hagan caso a Trujillo ¿Y aquella por qué no es? No sea grosero No enseña la lengua Por favor Minuto 13 Adelante Firmino Estaba marcando El Debe hacer muy bien Con la pelota No deja de ser peligroso Gabigol Con el autopase Antes Antes de jugar Cuando revisamos la jugada No hay posición adelantada De Bruno Enrique Y después me parece Que le falta gente A Flamengo Dentro del área Vemos El otro Gabigol Bruno Enrique Otra vez dentro del área Disparo Se va desviado Otra vez Tocando la puerta El equipo de Flamengo No que era bueno Trent Alexander Arnos Está sufriendo Con Bruno Enrique Le está ganando La espada Le está ganando En el mano a mano Es tiro Bruno Enrique Dentro del área Para definir De pierna derecha Y recompone El camino Es diferente Viene Bruno Enrique Encarando Más a la individual Dentro del área Por el balón En el Califa International Stadium De Arrascaeta La devolución Gabigol Se acomoda De zurdo Arao Abriendo para Felipe Luis Pica Gabigol Reviente Y la va a llevar Hasta el córner Sigue Bruno Enrique Le persigue Robertson Cambiado de banda Que salió un poco Aguas Firmino Hacia el frente Demasiado largo Para Sadio Mané De Andy Robertson En el servicio Gabigol Le queda Hacia adelante Para Everton Ribeiro Le persigue Diox Me parece Para William Arao Que no presionó Recibe Sadio Mané Ya le estaban picando Qué bien Enrique Juega para Gerson Y ahora Gabigol Apertura para Rafinha El capitán Dentro del área Para Rafinha Va a mandar el servicio Elevado La busca Bruno Enrique A partir de ahí Tiene la pelota Atención que le puede pegar Keita Buena la devolución Falta Todo dice el árbitro De este costado A Andy Robertson El escocés Mantiene la posesión Robertson con el servicio ¿Qué es el árbitro? ¿Qué es el árbitro? Keita Hacia el frente Para Sadio Mané Tremenda barrida De la derecha Rafinha Everton Ribeiro Pero ahí está Van Dijk Vamos a la Por derecha Tiene jugador Qué bueno Felipe Luis Y va a ser Robertson Flotado Segundo palo La búsqueda Van Dijk Cobertura de Felipe Luis Retiene ¿Cómo le costó trabajo Bajarla a Firmino, no? Falta sobre Rodrigo Caio Y ahora posición adelantada Mira Cuando se ejecute Se ejecute el C Y cuidado Si le dan espacio Rafinha Deja en el camino Al brasileño Llorar Tim Llorar Sock it up Gabigol Juegan cinco en esa zona Yo no juego acá Falta de Liverpool Y tarjeta de abonestación Para Sadio Mane Bueno, ojo que se hizo una agresión Es roja John Primera tarjeta amarilla Seguimos cero a cero Liverpool y Flamengo Oh, sí, sí Buen valor hacia el frente La va a buscar Gabigol Y aquí Mire, con permiso Ahí se las dejo Nunca me ponen atención Epa La persigue Bruno Enrique Joe Gómez en la cobertura Atento a Alicia Para que el delantero No tenga una referencia De ubicación Ojo que se viene Salah No alcanza Pontear El del mundial de clubes Cero a cero Liverpool y Flamengo Sin llorar Vamos a la pausa A ver si la producción Me la muestra ahorita ¿Eh? ¿Qué hizo acá, Alison? Se viene con la vía Con la vaga Dio Manea Allá va Sardío Cuidado Peleando con Rafinha Avienta bien la lámina Sacó el centro Cabezazo uno Acá la revienta Luis Llega Firmino Contra el emperador Oh, bueno Y acá nadie Qué lindo movimiento Llega Keita Todo de primera Fuera de lugar No Centro Remate cerca Salah Cerca Salah Qué lindo remate Porque le queda atrasado Y le llega de derecha Obligando la divide Ojo Se anda equivocando Alison El cabezazo de Gerson No hay fuera de lugar No hay fuera de lugar El rey Qué buen cruce defensivo De Firmino Oh De Firmino Todavía Luis Keita Falta Saque de meta Xander de nuevo De primera El remate Gol ¡Ay! La sacó otra vez Becker La salvó Becker Y es un error Que había cometido Alexander Arnold Aparece acá Buena Todavía el remate Arribita Nada más de Barbosa A Mané Pero muy ¡Remate! Ay, ay, ay Trató de controlar Firmino Creo que estaba adelantado Creo Señor Trujillo A ver Sí, sí, sí Yo no sé si van a ganar Esta cabina de Firmino Arranca Chamberlain Prefirio con Mané Tarda mucho Sí, tarda demasiado Incluso corre con suerte Pues si hay un empujón Si hay un contacto en la cara No me parece como para penal Otra vez el centro Otra vez Tranquilo Atrás Salisson Cuentra acá atrás Le va a quedar a De Arrascaeta El centro medio llovido Perdón Le quedó a Barbosa A De Arrascaeta Barbosa dentro del área Se extrae en banda Tiro de esquina Tiro de esquina Otra buena secuencia Tintas a la de Dios Pueden cambiar el juego Fuera del lugar de Fuera del lugar de Ya ni les creo Enrique otra vez A ver cómo lo para Arnold Línea de fondo Tiro de Zodío Zodío Penal 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 Rafinha Amarilla Fuera del lugar Espérense 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 Primero yo no sé si ahí fuera del lugar de Zodío Mané Y luego la vamos a revisar Así que tranquilo No hay penales Justicia Pero ahora tiene que ser tarjeta roja Esa es mi pregunta Mane The lovely ball in field Roberto Firmino For Liverpool The Brazilian International Breaks the hearts Of the thousands of Brazilian fans Here Supporting Flamengo And lifts the spirits Of all those in Liverpool red He missed a terrific opportunity In the opening minute of the match